¿Qué es la teoría marxista? Vamos a hacer una clase sobre el marxismo y la filosofía política. De manera que voy a concentrarme no en todos los aspectos que hacen a la teoría marxista, sino solo en los que tienen más que ver con la filosofía política y la teoría política. Y esto me parece importante desubrayar, porque algunos de ustedes pueden tener la expectativa de que yo vaya realmente a hablar sobre el marxismo en general, cosa que no podría hacer. Lo que sí voy a hacer es hablar sobre el marxismo y la filosofía política. Es un tema que muchas veces ha sido negado, en el sentido de que se ha pensado en el marxismo fundamentalmente, como una teoría económica. Y algunos tratan de fundamentar esta posición diciendo, bueno, el gran texto de Marx ha sido el capital. Sin ninguna duda es el texto teórico más importante. Pero las contribuciones de Marx exceden con creces a la teoría económica, sin dejar de reconocer su contribución fundamental, iba a decir capital, ¿verdad? Por su libro, El Capital, precisamente, a la teoría económica. Pero no son menores los aportes que Marx ha hecho a la filosofía política y al estudio de la ciencia política en general. Digo la filosofía política como un saber mucho más orientado hacia la identificación de escenarios sobre la buena sociedad. O sea, un modelo normativo de lo que debe ser la buena sociedad. Y la sociología política o la ciencia política como una descripción y análisis de procesos políticos reales, existentes, concretos. Y en ambos casos, Marx ha hecho contribuciones muy importantes. Pero tal vez antes de entrar en ese terreno, sería bueno hablar sobre el retorno del marxismo. Lo que hoy podríamos llamar como el retorno del marxismo. Esto, para algunos jóvenes que escuchan esta clase o que miran esta clase, puede parecerles sorprendente, ¿no es cierto? Pero hay que tener en cuenta que desde finales de los años 80, se había producido poco menos que el destierro del marxismo en el mundo de las ciencias sociales. Un destierro muy pronunciado, ¿no es cierto? Que fue acompañado por varios certificados de función en donde se decía que el marxismo prácticamente ya era cosa del pasado. Que el marxismo había caído junto con el derrumbe de la Unión Soviética y que por lo tanto nada se podía esperar de esa teoría. Lo cual fue un gigantesco error, pero no fue un error producto de la ignorancia, sino producto de una política concreta, seguido por la derecha mundial, por las clases dominantes del imperio, que se esmeran en tratar de quitarles méritos al marxismo. Porque saben de que el marxismo es un instrumento insustituible para el análisis de la sociedad capitalista. Y por lo tanto, todo lo que desaliente el estudio del marxismo, para ello siempre constituye un atractivo muy muy fuerte. Pero, como decía recién, el marxismo es el que estuvo prácticamente durante 20 años sepultado bajo una oscarasca de bibliografías que anunciaban el fin de las ideologías, el fin de la lucha de clases, la crisis del marxismo anunciada por enésima vez. Hay que decir que esto no es nuevo, que ya desde la época de la Primera Guerra Mundial se hablaba de la crisis del marxismo y se volvió a hablar en los años 30 y se habló justamente a principios de la década de los 50. Y bueno, nuevamente en los años 80, el siglo pasado, sobre todo en los 90, ya se llegó a la idea de que el marxismo había desaparecido. Sin embargo, retornó, renació como un ave fénix, ¿verdad? ¿Y por qué? Yo creo que hay dos elementos fundamentales. Primero, porque el capitalismo siguió siendo el capitalismo. Y a la medida en que el capitalismo sigue siendo el capitalismo, cualquiera que sean los apelativos o los adjetivos calificativos que se le pongan a este elemento sustancial que es el capitalismo, los problemas clásicos del capitalismo siguen presentes. La explotación, la opresión, la depredación de la naturaleza, ¿verdad? La insolidaridad social, la tendencia, digamos, hacia la erosión de los gobiernos democráticos y su reemplazo por gobiernos despóticos. No solamente en el mundo del capitalismo atrasado, sino inclusive un autor tan importante como Sheldon Walling, por ejemplo, habla de la involución autoritaria en Estados Unidos y habla de la aparición de una especie de totalitarismo invertido. Son las palabras de Walling, ¿no es cierto?, profesor en Princeton durante tantos años. Y él habla justamente de esa crisis de la democracia capitalista en los Estados Unidos. Lo cual explica entonces de que al cabo de 20 años de eclipse, el marxismo reaparece, como reaparece un planeta o un astro que fue eclipsado por otro, y de repente apareció y con mucha fuerza. Este es el primer elemento, entonces, es la continuidad de los problemas del capitalismo. Y lo otro es la inusual capacidad que tiene el marxismo como una teoría, pero como una teoría que está íntimamente relacionada con la práctica social para enriquecerse a partir de los avances en el proceso histórico, los avances, las luchas, y también, ¿por qué no?, enriquecerse a partir del análisis crítico de los retrocesos. No hay que pensar en el marxismo solamente como una teoría del auge de la lucha de clases y del avance de los movimientos populares, pero también como una teorización que tiene relación con los retrocesos, las derrotas, los fracasos en los movimientos populares. Dicho todo esto, entonces uno diría, bueno, muy bien, ¿por qué es tan importante el marxismo? ¿Por qué es tan importante el pensamiento filosófico político del marxismo? Bueno, en primer lugar, porque nos da una imagen más correcta, ¿no es cierto?, por no decir la imagen correcta, asumiendo de que evidentemente el marxismo como teoría científica no es el depositario de toda la verdad, pero sí que sin el análisis marxista de la sociedad capitalista, ese análisis está insanablemente equivocado. En otras palabras, si estamos en el capitalismo, el análisis marxista sigue siendo un aporte absolutamente insustituible para el análisis de esta sociedad. Y ahí es donde Marx, ¿no es cierto?, y Engels, porque cuando hablamos de marxismo estamos hablando en este caso particular, estamos hablando de los fundadores, de Marx y Engels, no voy a hablar de la obra continuada, ¿no es cierto?, por otros pensadores marxistas y otros grandes revolucionarios como Lenin, ¿no es cierto?, como Trotsky, como Rosa Luxemburgo, como Gramsci, inclusive llegando más recientemente hasta Mao, ¿no es cierto?, y el pensamiento marxista latinoamericano de Mariatek y al Che Guevara y a Fidel, ¿no es cierto?, estoy hablando básicamente de los fundadores. En el análisis de los fundadores del materialismo histórico ya hay una aportación fundamental en el campo de la filosofía política, ¿cuál es? La recuperación de la idea de la buena sociedad, que había sido dejado de lado durante mucho tiempo, sobre todo cuando la filosofía política a principios del siglo y sobre todo después de la década del 30 del siglo, estoy hablando del siglo XX, perdón, del siglo pasado, a partir de la década del 30 del siglo pasado y con más fuerza a partir de la Segunda Guerra Mundial y su desenlace, ¿verdad?, aparece en la Academia Norteamericana la ciencia política desplazando a la filosofía política, relegándola prácticamente al desván de los trastos viejos, ¿verdad?, porque se suponía que los conceptos fundamentales, y estoy acá repitiendo lo que decía un famoso profesor de la Universidad de Chicago en ciencia política, el profesor David Easton, decía que los conceptos fundamentales de la filosofía política, que eran los conceptos de poder y Estado, eran conceptos tan vagos que había tantas definiciones de ellos, de esos conceptos, había tantas definiciones de Estado, decía Easton, tantas definiciones de poder, que la única conclusión a la cual podía llegar a un hombre de ciencia, cuando había tanta diversidad de definiciones, es que el objeto no existe, o que si el objeto existe, el objeto es irrelevante, y que por lo tanto el estudio de fenómenos como el poder, el estudio del Estado, eran estudios que realmente eran superfluos, porque lo más importante era estudiar ya los comportamientos políticos, la famosa revolución behavioralista o conductista en los Estados Unidos, ¿no es cierto?, que desalojó a todo ese pensamiento filosófico tradicional que arranca desde Platón, ¿no es cierto?, hasta acá. Con el marxismo y con la recuperación del marxismo reaparece la preocupación por la buena sociedad, la buena sociedad que ellos definen como la sociedad comunista, sociedad comunista entendida como una sociedad que permanentemente se critica a sí misma como un ideal en permanente reconstrucción, ¿verdad?, en contra de las visiones vulgares que hablan de la sociedad comunista como un punto de llegada de un proceso histórico. En el análisis de Marx y Engels, y acá me remito simplemente a la ideología alemana, en el primer capítulo de la ideología alemana, ellos hablan claramente que el comunismo no es un ideal que hay que alcanzar, sino que es el movimiento que permanentemente supera la situación existente, ¿verdad?, o sea que ahí tenemos toda una recuperación de la idea de la buena sociedad, que es muy importante, sobre todo en el debate contemporáneo, en donde se nos trata de contrabandear nociones de buena sociedad, sin mencionarnos que son opciones valorativas, y se nos presentan algunos argumentos como si fueran meros argumentos técnicos, sobre tecnocráticos de carácter económico, por ejemplo aquel que dice que, bueno, una buena sociedad es la que tiene un alto nivel de ingreso per cápita, lo cual es un absurdo, gigantesco, ¿no es cierto?, o que una buena sociedad es una sociedad en la cual hay un alto desarrollo de las fuerzas productivas. Puede ser que haya buenas sociedades que tengan altos niveles de ingreso per cápita, puede ser que haya buenas sociedades que tengan un alto nivel de desarrollo, pero no es necesariamente así, podemos tener sociedades en donde se constituyen mejor, que son buenas sociedades en un sentido valorativo, que son solidarias, ¿no es cierto?, que son cooperativas, que están ajenas al consumismo desenfrenado de la sociedad burguesa, y que de repente sean sociedades de nivel de desarrollo medio, o nivel de desarrollo intermedio, y cuyo ingreso per cápita no es muy elevado, y en donde la gente viva más feliz. En épocas recientes está saliendo, por parte de algunos organismos de Naciones Unidas, ¿no es cierto?, un índice de felicidad, y sorprendentemente, sociedades que, según sus ciudadanos en las encuestas, aparecen como sociedades muy felices, o gente que dice, viva una sociedad feliz, son sociedades que desde otro punto de vista no son evidentemente desarrolladas, son sociedades en muchos casos subdesarrollados, o países de la periferia, en ese sentido, por ejemplo, en fechas recientes salieron algunas de estas encuestas, y Venezuela ocupaba uno de los lugares más elevados en esa escala de la felicidad, lo cual es muy importante, y pone en cuestión entonces esta idea de que hay una política económica, o una política social neutra, guiada por principios tecnocráticos, y en donde, contrariamente a lo que anuncian muchos autores, no hay que preocuparse de la buena sociedad. Yo creo que uno de los grandes mensajes de la filosofía política marxista es precisamente que la consideración de la buena sociedad nunca puede estar ausente en ningún análisis político. Yo creo que la lectura cuidadosa de los textos de Marx y Engels nos lleva a concluir que un analista político, que se precie de ser neutro, y de no tener ninguna opinión en relación a lo que es una buena sociedad, es tan inútil como un médico al cual acudimos, y que nos dice ignorar cuál es la diferencia entre la salud y la enfermedad. Un médico que no sabe diferenciar lo que es un cuerpo sano de un cuerpo enfermo no tiene ninguna utilidad práctica, lo más probable es que provoque la muerte del paciente. Un analista político que no sepa diferenciar lo que es una buena sociedad de una mala sociedad, también carece por completo de utilidad práctica, salvo cuando uno lo considera en el marco de las relaciones de clase existente, cumpliendo una función de legitimación de un orden social profundamente injusto. Y este es uno de los grandes problemas, no es cierto, de la enseñanza de la ciencia política en nuestros días, en donde el abstenerse de formular juicios de valor, y de definir lo que es una buena sociedad, es el mecanismo por el cual, no es cierto, se ha tratado de legitimar órdenes sociales, políticos, económicos, profundamente injustos, desiguales, excluyentes, predatorios, que son las sociedades que genera el capitalismo. Entonces, primer punto, la importancia de la nación de la buena sociedad, la buena sociedad es la sociedad comunista, la sociedad comunista no es una tapa, sino que es una sociedad permanente, autocrítica y permanente, por eso mismo, superación. Y en segundo lugar, un elemento muy importante es la teoría política que plantea, digamos, la extinción del Estado y el carácter de clase del Estado. En el análisis marxista, el Estado siempre es un Estado que representa la dominación de una clase. Mientras haya clases sociales, va a haber Estado. Inclusive, en el periodo de la transición, no es cierto, postcapitalista, una transición siempre muy difícil, porque en un mundo dominado por el capitalismo, los procesos revolucionarios, los procesos de transición, están permanentemente acosados por los poderes dominantes, por los aliados del imperio, por el imperialismo estadounidense y sus aliados, lo cual hace imposible avanzar tan rápido como se quisiera en el proceso de transformación del Estado. Marx y Engels decían, ¿verdad?, que el viejo aparato estatal, en la medida en que las clases sociales fueran desapareciendo, como producto de la socialización de los medios de producción, iría a ser reemplazado por alguna forma de comunidad, ¿no es cierto?, ellos usan esa palabra Gemeinschaft en alemán para referirse exactamente a este proceso. Ahora, para que ese proceso sea posible, indudablemente tiene que haber esta desaparición progresiva de las clases sociales, pero en un escenario internacional en donde el imperialismo agrede implacablemente a los países que se lanzan a este proceso de creación de una nueva sociedad, es muy difícil que el Estado vaya desapareciendo en el ritmo y la velocidad con que habían anticipado Marx y Engels, para los cuales la revolución era un fenómeno de alcance universal. Sin embargo, estas revoluciones comenzaron, ¿no es cierto?, por los países y no por los países más desarrollados, sino por los países menos desarrollados. Y entonces tenemos, por ejemplo, el caso de Cuba. Cuba, que es un país que lleva 55 años, al momento en que seguramente se emita esta clase, 55 años resistiendo un bloqueo, resistiendo un bloqueo que exige una derivación enorme de recursos financieros, presupuestarios de Cuba hacia el fortalecimiento de su aparato militar. Porque seamos claros, si Cuba no tuviera un sistema de defensa altamente desarrollado, Estados Unidos la habría invadido como hizo con muchos otros países. Lo que pasa es que el costo de ocupar Cuba, según algunas estimaciones de la CIA, digo ocupar, no destruir, destruir desde el aire se puede hacer muy fácilmente en una semana. La capacidad de destrucción de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos es enorme. Pero luego de que ocupar la isla, bueno, el costo, según estudios y proyecciones de la propia CIA, hablan de que son por lo menos 30.000 bajas de los marines o de las Fuerzas de Ocupación norteamericanas, producto de que Cuba es una sociedad que desarrolla un sistema de defensa altamente sofisticado teniendo en cuenta la amenaza permanente de Estados Unidos. Y en ese contexto, por lo tanto, el tema de la extinción progresiva del Estado se pone en duda porque resulta que hay que fortalecer el Estado y el aparato militar. Y porque el bloqueo económico exige mayor capacidad de intervención del Estado en todos los órdenes. Entonces, el marxismo ahí nos permite explicar por qué en el marco de una lucha internacional de clases este proceso de transición al socialismo se hace tan largo, se hace tan lento, se hace tan complicado como lo que estamos viendo. Y nos permite entender también, porque procesos de transformación como los que están teniendo lugar en Venezuela, Bolivia, Ecuador, países que están orientados, ¿no es cierto?, hacia la construcción de un socialismo de nuevo tipo, llamémosle socialismo bolivariano o socialismo del siglo XXI, tropienzan con enormes dificultades el sabotaje externo, la cumplicidad de los actores locales, el cerco mediático del que hablaba el presidente Hugo Chávez y tantas cosas más. Digo, el marxismo desde el punto de vista de la teoría política y la teoría del Estado nos da algunos elementos para entender esto. Y además para subrayar la importancia absolutamente central que tiene el Estado en los procesos de transición. Digo esto en contra de algunas versiones que han tenido un éxito muy grande muchas veces en donde se nos exhortaba a renunciar a la conquista del poder estatal. Y yo creo que ese es, según los grandes autores del pensamiento marxista, desde Marx y Engels para acá, hasta llegar al Che Guevara, es el problema número uno de toda revolución. Aquel que se abstenga de hablar del Estado o aquel que diga que no hay que conquistar el poder del Estado, al mismo tiempo tiene que callar a la hora de hablar de la revolución. O sea, una revolución es impensable si es que no se produce al mismo tiempo este control del Estado que es el que permite coagular una nueva correlación de fuerzas que favorezca la emergencia de los sectores populares, la consolidación de los sectores populares y la progresiva desaparición de las relaciones de explotación que es lo que caracteriza al capitalismo. Por lo tanto, centralidad. El marxismo coloca la centralidad del Estado como un tema absolutamente insoslayable y al mismo tiempo hace ver a otras teorías, inclusive teorías que tienen planteamientos teóricamente de izquierda, al caso de las teorías del imperio desarrolladas por Michael Hart y Antonio Negri, ¿no es cierto?, como teorías que están completamente desfasadas en relación al mundo real. Si algo ha demostrado el capitalismo contemporáneo es que se estatizó más que nunca antes en su historia. El capitalismo hoy, tanto en el mundo desarrollado, tanto en gobiernos que se ufanan de su talante neoliberal y de su prédica promercado, ha desarrollado formidables aparatos estatales. ¿Por qué? Porque cada vez es más necesaria la reproducción del capitalismo para la reproducción del capitalismo tener un Estado fuerte debido a que con la profundización de los clivajes sociales, con la intensificación de los mecanismos de explotación, las amenazas de sectores populares que pueden insurgir y que pueden ser capaces de poner en cuestión la dominación de la burguesía hace que ésta descanse cada vez más en el Estado. De manera que ahí hay otra beta importantísima que el pensamiento teórico-político del marxismo nos aporta. Y otra que a mí me parece muy importante y que tiene que ver, digamos, con también el tema de la democracia y el Estado democrático, es el análisis que surge de toda la tradición marxista clásica que habla de la imposibilidad del desarrollo de la democracia en el marco del capitalismo. O si ustedes quieren, para ponerlo en términos un poco más flexibles, no hablemos de imposibilidad, pero por lo menos hablemos de rígidas condicionalidades que el capitalismo impone al ejercicio de la democracia. ¿Por qué? Bueno, porque la democracia se basa en el principio de la igualdad. La democracia es un orden ascendente que desde la base hasta la cúpula va haciendo transmitir los intereses, las aspiraciones, las necesidades, ¿no es cierto?, de los sectores dominados. Y la democracia tiene como único suelo en el cual puede prosperar a la igualdad. Por eso es que inclusive autores tan poco amigos del marxismo, de la izquierda, como el propio Alexis de Tocqueville, el gran pensador del conservadurismo liberal francés desde mediados del siglo XIX, decía que el rasgo distintivo de la democracia es la igualdad, ¿no es cierto? Y eso es algo fundamental para el análisis marxista. Pero, ¿qué pasa? En el marxismo lo que se nos dice es que la sociedad capitalista se funda en una desigualdad estructural de origen que no puede ser superada, por más de que haya esfuerzos de diferente tipo, y es la desigualdad que coloca en un lado a los sectores que son los propietarios de los medios de producción y en el otro a los sectores que son los propietarios tan solo de su fuerza de trabajo. Esa desigualdad es una desigualdad de origen, es una desigualdad insanable, es una desigualdad incorregible y hace que, por lo tanto, la democracia, por más que trate de perfeccionarse en el terreno de las instituciones políticas, tropiece con una realidad socioeconómica que establece límites precisos a la vida democrática. Y eso lo vemos, por ejemplo, en épocas recientes, como a la hora de que las democracias tengan que tomar decisiones acerca de ajustes presupuestarios, recortes, cuestiones relativas al reordenamiento de la vida económica, invariablemente esas políticas tienden a descargar su peso sobre los sectores asalariados. Y como, por ejemplo, vemos también reiteradas ocasiones cuando la opinión pública, por ejemplo, se manifiesta en contra de la guerra, uno de los casos más flagrantes fue el caso de la guerra de Irak, en donde en el año 2003 Estados Unidos decide invadir a Irak y solicita la colaboración del gobierno de España, en ese momento presidido por el Partido Popular con José María Aznar. Bueno, las encuestas de opinión pública española decían que más del 93%, casi el 94% de la opinión pública española estaba contraria al ingreso de España a la guerra de Irak. Y sin embargo, el gobierno de Aznar, gobierno que Estados Unidos nunca dudó de sus credenciales democráticas, decidió ir a la guerra. Lo cual habla de que la democracia bajo el capitalismo no puede ocultar que en el fondo lo importante es la preservación del capitalismo, del régimen de acumulación, y que la democracia es un adjetivo. Por eso yo, en diversos escritos, ¿no es cierto?, he planteado la necesidad de hablar ya no de una democracia capitalista, sino de capitalismos democráticos. ¿Por qué? Porque al hablar de capitalismos democráticos estamos diciendo que lo esencial es el capitalismo y que lo democrático es un aditamento, es un adjetivo que se puede sacar o no sacar. Quien dijo esto de una manera brutalmente franca fue Friedrich von Hayek cuando visitó Chile a los comienzos de la dictadura de Pinochet, ¿no es cierto?, en los años 70 del siglo pasado, cuando él dijo de que, bueno, la supresión de las libertades democráticas, de las libertades públicas, no era lo más deseable, pero en la medida en que se fortalecieran las libertades de mercado, había que tolerar la transitoria supresión de las libertades políticas. En otras palabras, sacrificar la democracia en el altar del mercado y este hombre, von Hayek, para justificar esa opción profundamente antidemocrática, decía que, en el fondo, el juego de las instituciones del mercado generarían posteriormente el margen de acción como para hacer que la democracia volviera a instaurarse en Chile. Lo cierto es que esto no ocurrió, que lo de Hayek fue una legitimación de un gobierno despótico que cobró miles de vidas y produjo enormes migraciones de poblaciones que tuvieron que huir de la dictadura fascista en Chile, pero que reflejó de manera muy clara que en el pensamiento liberal, y esta es otra contribución importante del marxismo, en el pensamiento liberal no hay, no es cierto, una opción por la democracia. el pensamiento político del liberal, inclusive viniendo a las expresiones más avanzadas de la época actual, para no hablar del siglo XIX, es un pensamiento para el cual la democracia es una conveniencia, pero no es una necesidad, y cuando lo plantean como una necesidad, es una democracia totalmente acotada, una democracia, por ejemplo, que no pone en cuestión la distribución de la riqueza en nuestras sociedades. democracia sería un método por el cual la sociedad actual permanece inalterable y simplemente se cambian aquellos que van a regir los destinos de esa sociedad. Y esto me parece a mí que es un punto de vista que revela claramente el interés de clase del pensamiento liberal que está asociado con el auge, la expansión, el surgimiento y la consolidación de la burguesía como clase dominante. No hay un solo autor del pensamiento liberal que haya hecho una apuesta decidida a favor de la democracia. La admitieron como un mal inevitable, producto de qué? De las contradicciones del capitalismo, producto de la Primera Guerra Mundial que les obligó a abrir el sufragio, producto de la Segunda Guerra Mundial, producto de la presencia de la Unión Soviética en aquellos años de la posguerra en donde se concedieron derechos políticos, laborales y sociales a grandes masas de las poblaciones europeas y se abrió un espacio para el auge de los populismos en América Latina para prevenir lo que algunos autores en Estados Unidos llamaban el contagio soviético, ¿no es cierto? De que el modelo de la revolución rusa calara profundamente en los países europeos después de la Segunda Guerra Mundial. Pero cuando la Unión Soviética implosionó, lo primero que hicieron las sociedades burguesas fue cancelar los grandes avances que se habían producido después de la posguerra en el marco del Estado keynesiano. En época reciente hemos visto que el propio rey de los Países Bajos de Holanda, el príncipe o el rey Guillermo, no recuerdo cuál es su rango ahora, anunció que se había acabado el Estado de Bienestar. O sea que los derechos que habían conquistado los trabajadores eran conculcados. Se mantenía el capitalismo pero se recortaba la democracia. Esto está muy claramente planteado en los textos del marxismo. Y quisiera redondear con una consideración metodológica que me parece muy importante. Uno de los elementos decisivos creo que del aporte del marxismo al estudio de la realidad social y política es la idea de la transitoriedad de todas las instituciones. O sea, esto tiene que ver con lo que ha sido lo que es el método dialéctico, el método de análisis dialéctico de Marx. La idea de que todas las instituciones sociales son instituciones que están llamadas a desaparecer. que no hay instituciones eternas, que no hay instituciones sociales que resistan impertérritas el paso del tiempo. Y esto quiere decir instituciones sociales que si bien hoy están mañana pueden no estar. Con toda seguridad mañana no van a estar. Y que si la propiedad privada de los medios de producción hoy nos parece algo absolutamente natural, absolutamente normal, ¿no es cierto? La historia se va a encargar de que esas instituciones, la propiedad privada de los medios de producción que hoy nos parezca normal, que nos parece normal, dentro de unas generaciones, difícil establecer cuántas, nos va a parecer absolutamente aberrante como forma de organización económica social. En otras palabras, el marxismo tiene esa capacidad, ¿no es cierto?, de cuestionar profundamente lo existente porque consagra con su teoría la permanente provisoriedad de lo existente. Hay una paradoja solo aparente, la permanente provisoriedad. ¿Qué quiere decir con esto?, que todo lo que hay está llamado a desaparecer, que lo que existe está llamado a desaparecer, que está llamado a ser superado por la dialéctica histórica. Por eso ellos, muy claramente, cuando hablan de la sociedad comunista, no plantean el tema del fin de la historia al estilo del pensamiento burgués tradicional, como por ejemplo lo planteara Francis Fukuyama en ese famoso libro de los años 90 al fin de la historia y el último hombre, o como lo planteara un sociólogo como Daniel Bell hablando del fin de las ideologías. La historia no tiene fin, está en permanente cambio, en permanente mutación, y la historia consagra la provisoriedad de lo existente y además el carácter irreconciliable de las contradicciones que se producen en todas las sociedades y que la forma como se reconcilian esas contradicciones es por la vía de la revolución. O sea, de alguna manera el marxismo nos plantea la actualidad de la revolución, una revolución que puede estar en ciernes, una revolución que exige condiciones muy especiales, por ejemplo, hoy podríamos decir a modo de síntesis si hay un rasgo que caracteriza la realidad latinoamericana contemporánea o incluso se diría la realidad de buena parte del mundo europeo es la divergencia entre las condiciones objetivas que favorecen el surgimiento de una revolución, o sea, intensificación de la explotación del trabajo asalariado, precarización laboral, aumento de la pobreza, aumento de la desigualdad social, enorme polarización social, incremento de la concentración de la riqueza a niveles jamás vistos en la historia de la humanidad. El Banco de Ajustes Internacionales de Basilea, para que vean que no estoy citando una fuente de izquierda, acaba de producir un informe hablando de 147 megacorporaciones que controlan aproximadamente la mitad del Producto Bruto Mundial. O sea, eso va mucho más allá de las tesis de la polarización económica que Marx sostenía desde sus primeros escritos. O sea, que hay condiciones objetivas como nunca, pero las condiciones objetivas, ¿no es cierto? O sea, el grado de conciencia de las masas oprimidas, el grado de organización de las masas oprimidas, no está en paralelo, ¿no es cierto?, con agudización de las condiciones objetivas. O sea, hay un retraso, un retraso que tiene que ver con la enorme influencia ideológica que el capitalismo ha logrado establecer a través de eso que la gente de la escuela de Frankfurt muy atinadamente llamaba la industria cultural y que ha convencido a los sectores más empobrecidos, más explotados, más oprimidos de nuestras sociedades, que el capitalismo es lo único que puede existir, que no hay otra alternativa, eso lo decía muy bien Margaret Thatcher en la famosa fórmula que ella atina, ¿no? There is no alternative, no hay alternativa. Bueno, pues sí hay alternativa, pero para que esa alternativa emerja, hace falta un trabajo ideológico de concientización que la gente asuma la historicidad del capitalismo, que es posible pensar en un poscapitalismo, que el mundo no está condenado a esto porque, entre otras cosas, si el capitalismo sigue su marcha sin ser controlado por una reacción popular, el futuro de la humanidad está seriamente en peligro. Esto lo dijo hace más de 20 años Fidel, cuando se hizo la cumbre de la tierra por primera vez en 1992 en Río de Janeiro y lo dijo de una manera magistral, la especie humana está en peligro de extinción porque el capitalismo en su voracidad para obtener ganancias de la naturaleza está destruyendo las condiciones ecológicas que hicieron posible la aparición de la vida humana en el planeta tierra de manera tal que hacer de esta predica hacer la carne en la conciencia de los sectores populares es uno de los imperativos del ahora lo que Fidel llamaba la batalla de ideas que nos permitirá sincronizar este avance en las condiciones objetivas de la revolución con el progreso de las condiciones subjetivas sin las cuales la revolución no se va a consumar la revolución no va a surgir solo como producto de las contradicciones objetivas del sistema si es que no aparece el sujeto revolucionario un sujeto que es un sujeto plural que no es solo la clase obrera que son los jóvenes los indígenas los campesinos las mujeres las minorías sexuales todos aquellos que son ofendidos y agredidos por el capitalismo y estos sujetos están empezando a aparecer cada vez con más fuerza no solamente en América Latina sino en el mismo mundo europeo bueno para todo esto creo que el marxismo ofrece una contribución extraordinaria y espero que esta breve introducción les pueda servir como estímulo para adentrarse en los grandes textos de los padres fundadores del materialismo histórico nada más y muchas gracias no solamente Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.